En exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas rurales desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, así como justicia para Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, estudiantes asesinados por policías en un bloqueo carretero, organizaciones civiles e integrantes de las regiones de la Mixteca y Sierra de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, partieron del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca en marcha hacia el Templo de Santo Domingo de Guzmán, donde se realizó un mitin. Encabezando la manifestación recorrieron las calles los familiares de Cristian Colón Garnica, estudiante normalista oaxaqueño desaparecido en Iguala, Guerrero, donde su padre, el señor Juan Colón Juárez, indicó estar desolado por no tener noticias del mismo, por lo cual exigió a las autoridades a esclarecer los hechos, encontrar a su hijo y ejercer el castigo a los culpables. Las movilaciones van a continuar tanto a nivel estatal como a nivel nacional en respaldo a estas personas. Primeramente seguimos haciendo el llamado a toda la sociedad, porque sabemos que estamos ante un retroceso histórico, hay otros casos como Acteal y otros casos más y pues realmente es un asunto que ya no debería pasar en México, pero prácticamente vemos que el rostro del supuesto nuevo PRI es el mismo. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.